Hola que tal mis queridos estudiantes nuevamente aquí en tu canal Wilson te enseña como de costumbre como siempre con un tema diferente un tema muy pero muy importante en lo que tiene que ver con la literatura española con la literatura nuestra la clásica esa literatura latinoamericana que tanto necesitamos hoy te quiero hablar acerca del barro por lo que es el barroco y las categorías principales por la cual este tema este estilo este arte se prácticamente se modifica y se clasifica en su quehacer en la vida nuestra española hoy quiero felicitar a todos y cada uno de mis seguidores por ese ánimo que me han dado para seguir trabajando espero que este tema sea de mucha importancia entonces que es el barroco vamos a hablar una definición y sus categorías principales para que te quede claro y salgas de la duda acerca de este importante tema español entonces nos vamos a esta parte donde dice definición dice que es un fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló se desarrolló en europa y sus colonias americanas esto que quiere decir que el desarrollo pleno fue en europa pero que también se puede desarrollando donde quiera que europa tenía sus colonias acá en américa en cada uno de los países para descubrir también se puede desarrollando este movimiento artístico y cultural entonces decimos que se desarrolló principalmente en europa y sus colonias americanas entre finales del siglo 16 y 18 surgió como una reacción a las estrictas normas clásicas del renacimiento el barroco en españa coincide con la la decadencia del imperio y con el siglo de oro es decir de los libros de las letras de oro para el siglo 16 como lo podemos ver es reconocido aquí en este reconocido plenamente como de la edad de oro de las letras de los libros de la literatura española vamos entonces a ver las principales categorías para que te quede aún más claro lo que es el barro entonces nos podemos dar cuenta en la primera que es un arte de la corte aristocrático es gongora quien lleva prácticamente la bandera de este movimiento artístico el poeta barroco español hablaba de palabras cultas y plebeyas vocabulario mítico heredado conseguido a través de los mitos griegos segunda categoría es una manifestación artística unida a las intenciones de la contrarreforma y ya sabemos que hubo la reforma y la contrarreforma más adelante te daré o te estaré explicando un vídeo de esto acerca de lo que es la reforma y la contrarreforma para que puedas entender más y ahondar más acerca de este importante tema que todos iban encadenados iban el uno con el otro pues para poderlos entender entonces nos vamos a la tercera categoría dice que es un arte de forma abierta y dinámica el cambio de escenas en el teatro prácticamente pues aquí es donde aparece esa exageración por el yo por el teatro por las artes por los edificios por la arquitectura en el barroco pues podemos observar que estas prácticamente vienen siendo la hegemonía de todo aquel escritor pensador que plasma a través de sus letras en el teatro en la agricultura en la arquitectura en todo en la música prácticamente en todo es metido este gran movimiento artístico como cuarto pues en él se intensifican los procedimientos estilísticos como lo decía ya lo que era la decoración en la arquitectura estilísticos la hipérbole el hiperbatón y la metáfora cobran gran importancia a través de la literatura que podemos ver entonces eso es lo que es prácticamente el barroco el barroco pues una manifestación artística como lo podemos ver acá fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en europa en los siglos 16 y 18 de esa época antigua cuando todavía nosotros quizás apenas empezamos a conocer lo que era españa a través del descubrimiento de américa cuando viene así este colón américa entonces esto es todo lo que tiene que ver en gran parte de lo que es el barroco no se te olvide que también influyó mucho en la pintura en la música en la arquitectura en todo lo que podemos ver los edificios antiguos aquí o allí tuvo gran importancia este movimiento artístico no olvides visitar mi canal Wilson te enseña suscríbete para que me sigas animando a trabajar por ti en la parte de abajo aparece mi whatsapp te puede comunicar cualquiera asesoría que necesites chao nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.